¿Es tú? ¿Es yo? Time to lunch Hora del almuerzo Lo están esperando allá ¿Yo? Sí ¿Hicieron el pescota propio? Sí, ya lo hicieron ¿Yo? No tengo pelo largo ¿Dónde está yo? ¿Dónde estoy? ¿Aquí? ¿Soy el sol? ¿David? ¿Me puedes hacer tu contacto? Sí, con mucho gusto 315 ¿En segundo? 315 458 458 0547 0547 No tengo tu número ¿Qué pasó? ¿Ahora no te lo da? ¿Soy tu amigo o qué? Pero Isabela no te lo da ¿Qué? ¿Qué te gusta? Isabela te prohíbe ¿Qué pasó? Vamos subiendo para ganar el almuerzo Vamos subiendo Hágale rojo Vamos subiendo ¿Qué pasó? Abajo Porque es que se está corriendo para acá, para sacar la mano. Ya, ya, ahí murió. Ahí no hay nada, sí. Mira, venga. Háganle, háganle, para que vamos desocupando. Comen y vamos nosotros después. Bueno, Hernando, primero a almorzar, va de donde Carmen o no. Vine. ¿Sí? Sí, es muy raro, ¿no? ¿Qué pasó? No, el mío. Vaya, Miguel, la almorzar, vaya. No, pero Hernando no se puede llegar sin almorzar, ya está el almorzar suyo, está bien. Yo me quedo con don Fernando, yo me quedo con él.